hola en este vídeo les voy a explicar cómo podemos hacer algunos elementos repetir los y también usar unos modificadores para que las cosas que están a un lado se puedan repetir como espejo al otro lado ya entonces comenzamos vamos a partir con esa ruedita voy a borrar todo y vamos a empezar vamos a partir esa ruedita con cilindro yo esta cámara siempre la saco y esta luz también la voy a sacar para trabajar un poco más limpio la escena entonces shift a un cilindro ya lo escalo para la ruedita siempre recuerden trabajar en ejes o el x o el y siempre tienen que tener claro eso ya y del centro siempre hacer todo en el centro ya después pueden mover hacia afuera pero trabajen todo desde el centro y luego van organizando los objetos los pueden apagar también desde acá con el ojito entonces vamos a estar un nuevo cilindro ahora ahí vamos a aplicar eso vamos a estar trabajando trabajando con cilindros y así ya lo que voy a hacer ahora con esta ruedita es hacerle el hueco aquí entre medio para poner los rayos el eje que se pueda firmar al a la a la otra rueda ya entonces vamos a crear con un boolean esto y control shift a y cilindro bien lo escalo y quedo ahí voy a partir por ese primero bien recuerden hay un vídeo de boolean se selecciona modificador boolean quien va a cortar quien va a cortar ese ahora se aplica listo veo como quedó quedó bien lo puedo apagar para no verlo en la escena segundo objeto que se va a cortar modificador boolean quien va a cortar el mismo aplique lo voy a escalar un poquito para que quede más al centro bien y hago visible el otro objeto ahí tengo mis dos objetos mis dos objetos ya como la ruedita y ahora el eje como voy a hacer esta parte de los rayos que van aquí como los rayos como los de la bicicleta son los los fierritos que van a ir aquí voy a usar 8 8 fierritos pero los quiero hacer de la siguiente forma bueno hay varias maneras de hacerlo podríamos poner un cubo y hacer rotaciones del cubo bien o sea creo un cubo aquí siempre con un traten de ponerle siempre una división al centro ya con la herramienta división que conocemos para que pueda ser con una forma o así o una forma así o así bien el punto del medio es el que va a permitir eso por eso no hagan un solo cubo con vértices con cuatro vértices o con cuatro lados simplemente sino que agreguen un corte bien vamos entonces pero yo lo voy a hacer un poquito más más simple con una sola pieza ya voy a este eje no me interesa ahora lo voy a sacar voy a crear un cilindro de ocho caras porque porque quiero que las ocho caras sean las 1 2 3 4 4 partes de esta pieza bien entonces sería un un octágono y es así y lo voy a destruir ¿cómo se hace un octágono? un octágono es básicamente un cilindro de ocho caras shift a vamos a poner un cilindro pero antes que aprieten cualquier cosa fíjense que aquí abajo dice cilindro y hay opciones del cilindro vértice 32 no 8 para este caso y listo bien esto lo tienen que hacer al tiro apenas que lo crean porque después esa opción desaparece ya entonces ahora vamos acá no perdón acá a la escala y ahí estoy al centro ya voy ahora a apagar mis ruedas mis partes de la rueda y voy a crear el extrude de las caras voy a ir en modo componente o modo edición a modo cara y 1 2 3 4 5 si no lo quieren hacer manual se ponen de lado ponen x-ray ¿verdad? vista x-ray o si quieren sacar la grilla que está ahí atrás vienen aquí ¿ya? aquí y ponen no quiero ver la grilla listo ya x-ray y ahora selección de caras y listo ahí está saco x-ray y ahora voy a poner mis rueditas para ver y botón derecho extruir individual faces ahí está si paso de largo o no me voy a quedar por aquí y ahora ya tengo listo eso pero quiero que esto sea un poquito más chico ¿ya? o si no que estas caras sean más anchas selecciono las caras de nuevo si quiero pude haberlo hecho antes que se soltaran pero no importa las tomo de nuevo y escalo ¿ya? fíjense que está escalando igual desde el centro para que eso no pase vamos a ir aquí arriba a este botón ya lo tenemos en otro video y vamos a ir individual origen ¿qué quiere decir? que va a tomar las transformaciones desde cada una de las caras entonces ahí pueden escalarse y luego las podemos achicar un poquitito ¿bien? ahora si quiero que el centro se achique un poco me voy a la vista z desde arriba me pongo en modo vértice o en modo cara de tal lo mismo porque al final yo voy a tomar esto puedo tomar los vértices o tomar las caras y las voy a escalar ¿bien? saco el surre y ahí puedo ir jugando con mi la pieza para que quede terminada como yo quiero bien me gustó como quedó ahí ahora vamos a modo objeto vamos a moverla un poquitito hacia arriba y le voy a poner una pelotita al centro para que quede un poco como recién salida de una fábrica de ruedas ahí bien bien terminadita bien terminadita esa parte de la rueda esa parte si yo quiero borrarla bueno muy simple voy aquí me pongo en vista lateral x-ray edición tomo todas estas caras y x puedo tomar así también los edge y x perdón apreté un botón x ya y ahora vuelvo a modo objeto y hago visible el resto de mis partes ya ahora tomamos todo esto y lo vamos a unir botón derecho encima seleccionamos join listo todo es una pieza ahora se va a rotar esto si se va a rotar porque yo ya dije que iba a trabajar en el eje verde o sea en este eje así va a ir mi carro entonces limpio acá y rotamos 90 grados en el eje y 90 grados menos 90 porque quedó yo creo que quedé hacia afuera la otra parte menos 90 grados y ahí estaría ya eso lo primero me voy a poner un poquito más acá porque al centro hay del carrito y ahí tengo mi rueda algo importante ahora es cómo puedo hacer para que esta rueda se repita este lado al mismo lado a la misma distancia y invertida bien hay una herramienta que se llama mirror o espejo que es la que se usa vamos a para no hacerlo manual primero voy a poner una cajita al centro como si fuera el el carro o donde va a estar el eje de de la rueda ven ahí está lo que vamos a hacer ahora es dar vuelta esta rueda hacia el otro lado con una modificadora una herramienta modificadora bien no nos preocupemos de esto por ahora porque esto no es importante solo va a estar ahí como una herramienta o sea un objeto de prueba para visualizar donde van a estar y voy a seleccionar la rueda fíjense en esto un modificador que se llama mirror ahí está mirror y ahora lo aprieto ¿qué pasó? no pasó nada porque pregunta acá en qué eje vamos a usar el espejo en el eje x y o z y si nosotros miramos bien acá nosotros deberíamos rotar o hacer este espejo en el plano y ¿verdad? entonces ahora me cambio del x al y solo falta definir quién cuál es el objeto que está al centro entonces aquí es donde nosotros tenemos que siempre tener un elemento al centro desde donde va a girar entonces el cubo en el eje perdón es el eje x el que tiene que dar vuelta ahí sí claro porque en ese eje es donde se están alineando ¿ya? me había confundido con el plano y ¿ya? pero x y y o z ¿bien? ahí si fuera en el en el z fíjense que el z está hacia arriba ahí la va a replicar hacia arriba ¿ya? entonces en este caso x pueden ir probando si no le funciona en uno puede revisar bien el eje en el que está orientado y la axisa que seleccionó y el objeto ya eso es lo primero que nosotros tenemos ahora tenemos que aplicar este filtro aplicar ahora hay que aplicarlo una vez que nosotros sabemos bien dónde van a estar posicionadas las ruedas por el ancho del carro o de lo que nosotros necesitemos ¿ya? entonces si está bien así ponemos aplicar y ahora tengo una rueda la otra rueda si no han aplicado fíjense en esto si no han aplicado el efecto el modificador ustedes no pueden borrar esto porque esto también es importante porque el centro desde donde se giran los elementos de donde se reflejan mejor dicho pero lo vamos a aplicar y ahora sí podemos borrar o ya no necesitamos nada de eso lo sacamos quedaron dos una pieza unida vamos a separarlas con edit mode ¿verdad? y ¿cómo se separan? botón derecho separate by loose part aquí lo que pasó volvamos a objeto separó todas las piezas todas las piezas entonces lo que vamos a hacer ahora es tomarlas aquí botón derecho unirla y apretar object set origin origen a la geometría esto también está en otro video sobre el pivote y ahí tenemos nuestro pivote o nuestro eje al centro nuevamente lo voy a hacer con la misma rueda que está allá como se separaron por partes aquí todas juntas botón derecho join y me aseguro con origen a la geometría entonces ya tengo una rueda y la otra rueda alineadas perfectamente separadas del centro a la misma distancia lo que voy a hacer ahora va a ser una array o una réplicas entonces una las réplicas serían usando un modificador seleccionando la rueda que nosotros queremos esa y array si se fijan se creó una rueda encima ¿por qué? porque esto también funciona con los ejes el eje x y o z y acá nosotros tenemos que saber hacia qué eje vamos a repetir nuestras rueditas y eso sí va a ser en el eje y en el verde y solo en el y porque hacia arriba nada entonces en esta parte ponemos 0 en el eje x y en el y vamos a poner 1 por mientras para probar podemos cambiarlo después y ya tenemos una réplica 5 ruedas hacia el eje y si quiero que vayan hacia el otro lado le pongo menos 1 no perdón menos sí debería ser menos en el y no en el y sino que vayan en el menos 1 del y ahí sí ven se fijan es negativo como es negativo van hacia el otro lado pero no trabajemos así simplemente pongamos 1 orientamos nuestra cámara y nos orientamos de una manera correcta en el y hacia acá todo positivo la distancia más o menos la define el factor modificador ya tenemos 2 de distancia y 5 ruedas selecciono la otra rueda y aplico modificador array 5 ruedas en el y 0 y en el y o sea en el x 0 y en el y 2 ahí ya tengo las réplicas y la mirror el espejo de las ruedas ahora solamente queda separarlas aplicar esto aplicar y aplicar por otro lado allá y ya tenemos nuestro set de rueditas diseñadas con extrude boolean y modificadores mirror e array